Carlos Ancelotti ya es el nuevo entrenador del Real Madrid. Ha sido presentado este mediodía en el palco de honor del Santiago Bernabéu con el presidente del club, Lorentino Pérez, como maestro de ceremonias. Iniciamos en este templo del madridismo una nueva etapa deportiva con Carlos Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid. Todos los que le conocen le definen a nuestro nuevo técnico como un verdadero sabio del fútbol, un ganador inteligente y un excelente ser humano. El técnico llegó esta misma mañana a la capital española, visitó la ciudad deportiva y se reunió con Zinedine Zidane, que ejercerá como segundo suyo antes de presentarse ante la prensa. En un aún renqueante español ponía sobre la mesa su objetivo. El club más prestigioso del mundo tiene que ganar. El técnico italiano ha ganado dos ligas de campeones como jugador y otras dos como entrenador del Milan. La próxima, ha asegurado, será una temporada de felicidad en el Real Madrid.